Muy buenas tardes y bienvenidos a esta conversación y recital poético con el título Alternativos, Poetas Mapuche, Mirando el Futuro. Mi nombre es Alison Ramay y junto con mi colega Paula Miranda les damos una muy cordial bienvenida. Estamos muy emocionadas de estar con estos poetas maravillosos. Y bueno, queremos reconocer que estamos en una situación extraña donde hay muchas personas viviendo la soledad e incluso el duelo en este momento. Y bueno, la poesía nos ofrece en este contexto un gran regalo. Un regalo de compartir, un sentimiento de colectividad y también de humanidad. Entonces, a pesar de estar cada uno en sus casas, los sentimos muy unidos con nosotros. Hoy en este encuentro celebramos las voces de los distinguidos poetas Mapuche. Elikura Chihuahilaf, Graciela Winao, David Añiñir y Daniela Catileo. Ellos han dedicado sus vidas a ofrecer miradas alternativas frente a la crisis. No solo la que estamos viviendo en este momento por la pandemia, sino una crisis civilizatoria mayor que es producto de un modo de vivir, un modo que prioriza el individuo y el consumismo no consciente. Y estos han descartado las prácticas milenarias indígenas que son de reciprocidad, comunidad y respeto por el sistema natural que nos conecta, del cual dependemos y que hoy día está en jaque. Como vamos a poder apreciar hoy día juntos estos poetas con sus estilos tan únicos, ellos transforman las palabras en imágenes y éstas nos ayudan a ver mejor las posibles salidas para superar la crisis. Ellos atraen nuestra atención hacia un movimiento basado en la justicia, la igualdad y el respeto. Es un verdadero honor estar con estos cuatro poetas Huethafe y con todos ustedes que se encuentran conectados con nosotros. Esta iniciativa ha sido organizado junto con varias instituciones. Me gustaría nombrarlas. La Facultad de Letras de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Culturales Indígenas, CIR, el Centro de Estudios de Literatura Chilena, CELICH, y el Proyecto de Escritores Indígenas, quienes nos ofrecieron amablemente las fotos que ustedes vieron en nuestro afiche. Y a cada uno les damos las gracias. Entonces, para contarles un poco sobre el formato de hoy, tendremos tres bloques, dos de conversación y un recital poético. Mi colega, Pablo Miranda, va a estar moderando dos de ellos. Invitamos a cada uno que está en el público, les invitamos a hacer sus preguntas y comentarios en el espacio del chat de Facebook Live. Esos comentarios vamos a compartir más adelante con los poetas, pero al final vamos a recoger solo uno o dos para compartir en este encuentro virtual en vivo. Para seguir abriendo este encuentro, doy la palabra ahora a nuestro director del CIR, Pedro Meje. Muy bienvenido, Pedro. Bueno, muchas gracias por esta soberbia invitación. Agradecer naturalmente a las organizadoras y coordinadoras de este evento, a Paula y Allison, y que en definitiva hemos generado en el centro una relación absolutamente virtuosa con lo que es la poesía desde muy temprano, desde los inicios de hace muchos años, de lo que es este centro de investigación. Y para nosotros la cuestión poética es algo realmente fundamental, porque posiciona al mundo, ¿no es cierto?, los pueblos originarios en un escenario de una manera del lenguaje ultra sofisticada, que en definitiva fue una sorpresa para muchas personas. Es decir, esa posibilidad que descubrimos los antropólogos de hace 100 años, de esa potencia expresiva a través de la poesía para nosotros es una cuestión indispensable en esto que llamamos el reconocimiento, porque posesiona, ¿no es cierto?, a la palabra indígena en un lugar extraordinario que nos habla de una sofisticación, una manera de comprender el mundo muy densa y de grandes implicancias en términos de lo que son las visiones de mundos de los pueblos originarios. Así que agradecer a escritores indígenas y muy particularmente a las organizadoras que han podido juntar a cuatro, el cuatro ya sabemos para el mundo mapuche, me di lo que significa, no creo que sea gratuito esta lección, es una manera de compensar el universo a partir del cuatro, así que, gran elección. Y, por supuesto, a Elicura, a Daniela, a David, quien me falta, y a Graciela, por supuesto, que ya han colaborado muchas veces con nosotros, agradecer su participación. Y espero que sigamos manteniendo esta relación virtuosa que ha sido tan fructífera y que nos ha permitido no solamente llegar a esa poesía tan especial, sino que inclusive editar muchas de la poesía que ha ido circulando a través de estos cuatro grandes poetas. Así que muchas gracias y cedo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Ahora le damos la palabra a nuestro decano de la Facultad de Letras, Patricio Lizama. Bienvenido, decano. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Paula. Primero, saludar a los invitados de hoy día, a los poetas, a Graciela, a Elicura, a David, a Daniela. Saludar también a Pedro Meje, al director del CIR. Saludar a Macarena Areco, directora del CELIC. Y la verdad es que esta instancia, primero, nos inserta en lo que es una preocupación de la Universidad Católica desde hace ya un tiempo. Las pruebas más evidentes y más visibles son precisamente el centro de estudios que dirige Pedro. Por otro lado, la participación de nuestras dos profesoras, precisamente a Alison y Paula, en ese centro y con una serie de trabajos e investigaciones en torno a estas problemáticas y estos temas. Por otro lado, esa participación continua a la que se refería Alison y Pedro, de ustedes, de los poetas, de las poetas, en distintos encuentros, seminarios, recitales. Y felizmente, además, ese encuentro vivo que implica el que muchos de nuestros estudiantes de pre y posgrado han trabajado la poesía de ustedes y han hecho tesis sobre la poesía de ustedes. De modo que el encuentro de hoy, como digo, se inserta en lo que es una preocupación de la Universidad y de estas facultades, en particular, Ciencias Sociales y Letras. Solamente hoy día ahora agregar lo relevante y lo imprescindible que es, en la situación actual de nuestro país, lo relevante que es escuchar estas voces. Precisamente, estas voces, como dice la invitación, que son álter, en primer lugar, de un lenguaje que es álter y que tanto necesitamos, como es el lenguaje de la poesía, que nos genera otra conexión, que nos genera otro vínculo, que nos entrega otra mirada. Luego, tan importante también vincularnos con un otro saber, que también hoy día resulta más que necesario y más que imprescindible, un saber que supone una visión, que supone una cosmovisión. Y por último, conectarnos con un origen, con una raíz milenaria, que también hoy día necesitamos escuchar y confrontar. Me alegro de esta instancia que nos invita a escuchar, que nos invita a acoger y que nos invita a apropiar un pensamiento distinto y fundamental para la identidad de nuestro país. Gracias por la iniciativa, gracias por la asistencia de ustedes, por la acogida a esta invitación. Muchas gracias, Patricio. Ahora paso la palabra a mi colega Paula Miranda. Muchas gracias por su palabra, decano. Nos llena el corazón saber que usted agradece, pero además apoya y la iniciativa de seguir escuchando estas voces que hemos tenido también, escuchándolas tantos años en nuestra facultad. Y lo mismo a Pedro Mejia, director del centro, que alienta también una investigación de punta en un centro bien prestigioso a nivel continental, como es el CIR, agradecer a todas esas instancias. Lo más importante es agradecer a nuestros cuatro poetas, con quienes hemos estado ligados durante varios años en nuestro quehacer universitario, y a través de proyectos, de eventos, de actividades, y que estemos reunidos así tan extrañamente por primera vez en una situación de muy aguda crisis, de ya cuatro meses de cuarentena, en el caso nuestro, el CIR lleva ya seis, porque él está en Europa, y interpelar simplemente a las instituciones que nos están apoyando, para decirles que agradecemos infinitamente el que hayan acogido esta urgencia de encontrarnos, aunque fuese virtualmente, en la confianza y en el cariño y en la palabra de estos cuatro poetas, y también agradecerle a la gente que nos está siguiendo en un formato tan extraño que no nos vemos, yo estoy viendo aquí una pantalla y una cámara, y no su público, esa gente que siempre era convocada por muchos de ustedes que aquí están hoy día también de manera virtual. Nuestra invitación es a que pensemos juntos cómo visualizan el futuro. Tenemos una enorme riqueza de voces mapuche, de eclosión que hubo a partir de los ochenta y los noventa en la poesía mapuche, se expresa hoy en estas cuatro voces cumbre, como se decía, y en tantas otras decenas de voces que también desde la poesía mapuche nos están proponiendo, como decía nuestro decano y nuestro director, la potencia creativa, estética y social del aporte profundo de la cultura mapuche, del pueblo mapuche, de la historia mapuche y de esa memoria. Entonces, lo hemos convocado aquí porque sabemos que su poesía y su palabra, su activismo incluso, no son simples registros sino que son posibles respuestas, y son respuestas serias, responsables y sabias. Gracias. Presento muy rápidamente porque todos están queriendo escuchar a los poetas. Vamos a hacer una primera ronda de una sola pregunta que tiene que ver con esto, y luego una segunda sección de lectura de poesía, y una tercera que ya anunciaba Alison, de unas preguntas más individuales para cada uno de nuestros invitados. Bueno, primero agradecerle a todos. Nos acompaña entonces el cura Chihuahilaf Nahualpan, poeta, ensayista, ahora editor bilingüe, vive él en la comunidad de Quechurrewe, ha escrito 15 libros y ha sido traducido a 20 idiomas entre el año 1977 y 2020. Tiene un libro muy reciente, de Takan, de Sueños Azules y Contrasueños, y su histórico recado confidencial de los chilenos. Él está conectado ahora desde Oviedo, en una hora de madrugada ya, así que le agradecemos que haya hecho este esfuerzo. Ella lo tiene atrapado la pandemia, lo atrapó primero en Barcelona y luego en Oviedo. Gracias, gracias a el cura. Graciela Huinao también nos acompaña, poeta, narradora, gestora cultural y maestra. Ha sido traducida a múltiples idiomas, entre sus obras de Takan Gualinto y desde el fogón de una casa de putas huilliche, entre otros, y es miembro, Graciela, desde el año 2014 de la Academia Chilena de la Lengua. Nos acompaña Graciela, a ella le atrapó la pandemia en Osorno y desde allá está, le agradecemos mucho su esfuerzo, su tiempo y su confianza. Nos acompaña también David Aniñir Guilicharo, poeta, performe, digestor cultural, vive en Cerro Navia, desde donde hoy día nos acompaña. Entre sus libros destacan el famosísimo Mapurve, en la segunda edición acompañó con el segundo título Venganza a raíz y destaca también Willi Trenalwe de 2014. Nos acompaña, la cuarta poeta en acompañarnos es Daniela Cachileo. Ella es poeta, narradora y profesora de filosofía licenciada en educación, vive en Santiago, desde donde nos acompaña hoy día, y debutó en 2013, en la que ha publicado más recientemente, La más joven también de nuestras invitadas, un honor tenerla hoy día. Debutó con Río Herido y le siguieron una serie de otros libros, destacando ahí Guerra Florida y su libro más reciente de relatos, Piñen. Entonces, dicho esto, hecha la bienvenida, puesto aquí el agradecimiento y la conexión con quienes nos siguen en este minuto, invitarlos también a hacer su comentario al público, a escribir preguntas, vamos a recatar una o dos al final de hoy día. Entonces, la primera pregunta, que es común para todos los poetas, pueden explayarse cada uno cinco minutos, y luego entonces cerraríamos con alguna reflexión final de esta primera sección. La pregunta es, ¿cómo imaginan ustedes que desde sus poéticas y desde sus activismos de tantos años, en todos los casos de toda la vida, puedan responder a la encrucijada actual de crisis civilizatoria, social, sanitaria, climática? ¿Cómo piensan que ha respondido? Pero ¿cómo piensan que también puede responder mirando hacia el futuro? Salir de esto en lo que no encontramos, que no es solo el encierro, sino que es una crisis civilizatoria muy, muy compleja y de gran alcance. Entonces, le damos el turno primero a Graciela Winau, y luego David, Daniela y Elícura. Graciela, te escuchamos. ¿Marimari? ¿Me escuchan? Súper bien. Gracias. Gracias. Gracias también por la invitación. Y bueno, reflexionar ante esta pandemia mundial, este sistema social que estamos viviendo, que estamos aprendiendo a vivir en el mundo entero. Yo creo que para el pueblo mapuche no es tan distinto, porque históricamente hemos pasado muchas pandemias. La primera pandemia fue la llegada de los españoles. Después, la más grande de las pandemias fue la pacificación de la Araucanía. Y bueno, solamente la diferencia que hace esta pandemia, que también le tocó vivir al pueblo chileno, es universal, pero el pueblo mapuche está ya no debería decir acostumbrado, pero sabemos enfrentar de alguna manera estas crisis que de vez en cuando nos llega. Así también lo hicieron nuestros abuelos y nosotros desde niños también de alguna manera hemos sabido enfrentar y hemos sabido salir adelante en esta situación. Con respecto a la pregunta sobre la poesía, sobre la poética, qué aporte puede entregar en estos casos, la lectura se hizo muy habitual, no solamente entre los chilenos, en el mundo entero, porque no el encierro para la gente no volverse un poco loca. Entonces volvió nuevamente a la escritura, a leer un libro que ya se había un poco olvidado. La televisión había atrapado las lecturas. Entonces encontrarse de nuevo con un libro a los niños de cinco o seis años, cuando las mamás les abrían un libro, era cosa como del pasado. Y ahora hemos vuelto nuevamente a tenerlo muy presente la lectura en las casas. Leerle un cuento a los niños, hacerlos dormir con una lectura, no es cosa del pasado, sino que se hizo muy habitual y es probable que ahora se vuelva a tomar esa reflexión de poder con los niños estar más cerca y más cerca de la lectura. Mirando al futuro, la poesía, yo creo que no solamente la poesía de los poetas mapuches, sino que la poesía en general es una buena compañía y es una buena compañía para seguir adelante, para que este encierro obligatorio no nos apriete más la cabeza, la mente. Y pienso que como poetas todos, no solamente los mapuches y también los no mapuches, hacen un aporte no solamente al pueblo mapuche, sino que a la humanidad en general. Eso es. Muchas gracias, Graciela. Vamos a volver sobre una rueda final. Muchas, muchas gracias, Graciela, por tu perspectiva también como maestra. Cuando hablamos de futuro, hablamos de los niños fundamentalmente. David, te escuchamos. Mari, Mari, Lamien, Daniela, Graciela, Peñi, Elicura y Compuchelos que están en la zona online, esa dimensión que ahora nos está acostumbrando más o menos como a despegarnos del lugar social, ¿no? Que es el lugar comunitario, el lugar de la fogata, el lugar del piño, del partido de fútbol, para algunos, del C del Palino, hasta los mismos espacios ceremoniales que hemos, si se han logrado instalar últimamente, en las últimas décadas están siendo relegados a un espacio online donde quizás tengamos que sacar esta capa que está muy dentro y con más vehemencia quizás respecto de la situación que nos está sucediendo hoy. Bueno, también, en ese mismo mencionar lo del Peñi Celestino Gordo, me imaginas, ¿no? Cómo está esta situación y entonces son los espacios que un machi quizás pueda ser un fenómeno que también esté en otra dimensión, quizás nos convoca a una dimensión similar, quizás tecno, como decíamos, un futuro tecno del que se viene. Y en este espacio en el que estamos empezando a vivir, bueno, siempre la la mapuchicidad ha sido una posibilidad, ¿no? Y sin ir muy lejos, pienso en octubre, este estallido que se le llamó a un estallido social que nos está sacudiendo aún y para los mapuches, como decía Alamien Winao, no hay un octubre solamente, sino que hay muchos octubres y muchos años, mucho tiempo que venimos con esta suerte de sacudimiento y donde tenemos que estar constantemente y liberarnos de opresiones. Y esto lo ha aprendido muy bien el pueblo chileno. Pienso que la agitación que se ha dado últimamente social y política en las calles ha podido instalar la imagen mapuche, la imagen, la simbología mapuche, la representación mapuche en términos de rebeldía de lucha y que se ve hoy bueno, lamentablemente todavía no se ha retirado esa escena de la cual nosotros llevamos mucho tiempo. Pienso que esta pandemia, este virus, este Kutran, dice Kutran, Winka dice por ahí escuchaba el Peñi Cristóbal, el Machi Cristóbal, decía el Kutran, este algo que ya se nos metió no desde octubre, sino desde hace mucho tiempo. Solamente había que, tenía que enfrentarse a una crisis mundial para poder, para poder desmantelar también esta enfermedad, este virus, este Kutran, Winka, que es, bueno, es simple, es un modelo económico capitalista que se nos mete por los poros. Y pienso que hacia futuro esta posibilidad que instala la cultura, el pueblo, la visión, la cosmogonía mapuche, la espiritualidad mapuche, es una oportunidad que no tenemos que perderla, tanto como para reguardarla dentro de nuestro propio matrimonio y refortalecerla también como para compartirla con el mundo entero. Personalmente, para mí, la única gente que no es de la Tierra, lo único que no son de la Tierra son los marcianos. Penso que en todo el mundo están con esta angustia, con esta necesidad, con esta búsqueda de sentirnos parte de algo que nos pertenece desde embrión. Y no hablo desde que yo o mi madre fuésemos niños, sino que la humanidad entera. También lo explican nuestros, los mitos que yo lo veo en todas las culturas. Entonces, habla de un origen y también de una proyección. Y esa proyección también está sacando chispas este último tiempo justamente en una crisis. Es muy de cliché decir esto de que es una oportunidad. Oh, se nos presenta una oportunidad en las crisis. Probablemente es así, pero nosotros de esas posibilidades y de esas probabilidades hemos estado viniendo desde hace mucho tiempo. La pacificación a nosotros nos quiso anular como pueblo, cosa que no ha terminado hoy. recordemos que hay un nuevo ministro que dice que no hay presos políticos, dice que la pacificación es continua, ¿no? En Puel Mapu hay gente que está hasta el metro y medio de nieve donde hay un abandono enorme. También somos igual Mapu, ¿no? Entonces, cuando avizoramos esta posibilidad de enfrentarnos a una realidad nueva, como nos quieren hacer decir y sentir, ¿no? Esta nueva normalidad o nueva orden mundial que quieren instalar, nosotros sabemos que como Mapuche tenemos la posibilidad de resiliencia que le llaman a algunos o la posibilidad de reinventarnos, de reconstruirnos y me llama mucho la atención lo que está sucediendo porque esto no da para cinco minutos. También lo que están haciendo las chicas, las mienes, las mujeres y no solo en el mundo Mapuche porque, ojo, la exclusividad no es Mapuche por esta situación en crisis mundial. somos una posibilidad y una propuesta y lo que está sucediendo bueno, si le está sucediendo algo a la Tierra también le está sucediendo algo a la femenilidad que tenemos cada uno y eso yo también lo voy aprendiendo dentro de todas las giladas y de todas las, bueno, de todo lo que hemos sido como hombres también. Son partes que se van incorporando a esta nueva proyección como futuro, ¿no? Si es más o menos la pregunta por ahí y que viene un futuro muy tecno. Ojo. y esa combinación está buena porque es algo nutritivo que hay entre los ancestros nuestros, nuestros orígenes con el futuro. Algo que juega muy bien y se integra y nosotros podemos moverlo en eso. Si bien puede ser pasar por mitos nuestro Toki Lautaro que ocupó la computadora en su época, nosotros también podemos proyectarnos así y estar vigentes y latentes. Por eso digo que es una posibilidad y puede abordarlo mucho de otros lados pero como Mapuche nosotros queremos estar en la certeza de eso y en el desmedro en el cual también nos deja esa posibilidad. Tenemos presos pero también tenemos la posibilidad de colocar el Mapuche en la escuela y de aprender nosotros mismos también. Y también nuestros derechos políticos que vayan también a ese asidero de poder de poder instalarlo y de poder tensionar esta posibilidad de lo Mapuche hacia el futuro y no solo lo Mapuche como lo decía hace poco. Eso creo y sobre todo algo y con esto quiero como cerrar esto porque no da para cinco minutos se nos prende todo esta salud esta posibilidad de sanarnos de sanarnos de la enfermedad que no es solamente el virus sino que es un modelo un sistema de sociedad y la salud Mapuche la interculturalidad que hay en esa propuesta de salud es una buena apuesta que también la generosidad del pueblo Mapuche la ofrece eso quiero decir y le vuelto la emoción con Puche a todo y démosle la poesía también es una posibilidad de sanadora eso claro mil veces David muchas gracias quiero comentarle porque nosotros estamos en un Zoom aquí medio encerrado así con un estudio pero que en las redes hay 700 personas acompañándonos en este minuto les damos el saludo a ellas que bueno que podemos abrir esta ventana de conversación de crítica de conversación y de poesía con esas 700 personas que están en distintos lugares conectándose a través de esta palabra y esta potencia de la mirada y poesía Mapuche Daniela Catrileo tiene la palabra Mari Mari Compuche Mari Mari Tulamien también Graciela Elikura David Paula y Alison también Mañún por la invitación también quiero saludar a todos quienes están viéndonos en sus hogares en sus casas al amplio territorio de Hualmapu como decía David a quienes están en este momento sufriendo también el clima impestuoso que hay en Hualmapu sé que también hay mucha gente que nos está viendo desde allá también a toda la gente que está sobreviviendo a lo largo del territorio y a lo largo de diversos territorios son tiempos difíciles como hace la pregunta Paula no solamente hay una crisis sanitaria provocada por la pandemia sino que hay una crisis política profunda una crisis social y estamos también acá en medio de una revuelta latente que ha sido suspendida por la pandemia pero que a cada provocación se muestra nuevamente su ruido su agitación como pueblo también son momentos difíciles hoy se cumplen 89 días de la huelga de hambre de nuestros presos políticos justamente en un día donde se vuelve a reiterar por el ministro del interior que no existen los presos políticos como decía David y además estamos frente a un estado también muy crítico de la salud del machi Celestino Córdoba y frente a todo esto nos toca seguir pensando imaginando viendo posibilidades de resistencia y de existencia entonces cuando pienso en la escritura cuando pienso en esa idea del activismo para mí la escritura es un gesto es como un apretón de manos como decía Celan es una forma de aproximarse a un otro o una a otra pero yo no me definiría como activista creo que me falta mucho para eso hay gente que pierde la vida hay gente que es asesinada por ser activista y uno está aprendiendo a escribir a recoger cosas a mirar con otros ojos quizá esta realidad para recolectar memorias experiencias pero sin embargo pertenecemos como decía a un pueblo que es constantemente despojado de sus derechos ya Graciela lo decía decía que permanentemente hemos vivido despojos hemos vivido violencias coloniales que son profundas y que se pueden ver día a día y nuestras palabras sirven igual para guardar ese testimonio ello puede tener resonancia en lo que otros y otras leen en ser un motor también para que otros sigan escribiendo creo que es importante también que la escritura emerja para que reciban ese apretón de manos creo que en esa escritura también hay huellas de nuestras formas diversas de vida de nuestra escucha de los diálogos que hemos tenido de la colectividad porque no somos entes individuales que hacemos las cosas desde un yo testimonial propio sino que estamos inmersos indicados también con otros con otras con otras somos una posibilidad como decía David de pensar imaginar en común y creo que eso es importante hoy en día en estas crisis como imaginamos un común posible heterogéneo diverso sin la homogeneidad que le han querido dar a los estados naciones que nunca han sido homogéneos digo esto porque para mirar al futuro Paula no podemos borrar la historia y debemos recuperarla nos han tachado nos han emborronado nos han pisoteado creo que la revuelta también tiene mucho de eso el votar bustos coloniales el renombrar diferentes lugares de alguna manera hay una hay una potencia política muy profunda en querer reconocer una historia que siempre han querido emborronar de cierta manera y debemos recuperarla creo que estamos recuperándola al escribir al dialogar al conversar al estar con otros al acercarnos a otros estamos haciendo esa recuperación pero todavía nos falta porque puede ser súper doloroso también esa forma de recuperación pero para construir un tejido fuerte un proyecto político heterogéneo que pueda alguna vez pensar pensarse como liberación creo que es importante recuperarla aunque sea dolorosa sabemos que nuestras historias tienen dolor pero también tienen resistencia y yo no escribiría si no creyera en ese sueño común si no sintiera que lo que hacemos es parte también de un rol como pueblo sabemos que hay roles repartidos en cada pueblo en cada comunidad en cada familia todos tenemos un rol y a nosotros acá nos tocó también el rol de la escritura de la palabra y de alguna forma también sabemos que tenemos que compartirla no puede ser un rol privado de la comunidad porque es parte de la comunidad pero aún así creo que no basta con escribir la escritura es un gesto es una forma pero también hay que imaginar alianzas hay que romper fronteras hay que crear comunidades colectivos y en ese sentido creo que también hay que traspasar lo que el propio pueblo nos ha nos ha hecho creer que nuestros propios pueblos nos han hecho creer creo que podemos romper esas fronteras de pueblo y luchar con otros pueblos también creo firmemente por ejemplo la posibilidad de luchar con alianzas antirracistas con otros pueblos en este momento todas las comunidades diaspóricas afrodescendientes que viven en estos territorios también que han sido parte de la resistencia y que también han querido tachar y emboronar su memoria creo que los pueblos indígenas debiesen tener un tejido profundo comunitario de alianzas y creo que por ahí podemos ver un porvenir común de lucha de proyectos políticos donde la escritura es un gesto sí pero hay muchos otros gestos también para seguir luchando eso muchas muchas gracias Daniela por en la práctica también tender esos puentes para la lucha común o sea esto que estamos viviendo ahora sería muy distinto reflexionarlo si no hubiese sucedido lo de octubre y lo de octubre nos deja claramente en otra situación le vamos a dar la palabra a Elikura Chihuayla pero solamente les quería contar que llevamos ya 800 personas conectadas entre ambos Facebook Live y han mandado saludos desde Guelmapu y aquí en Guelmapu desde Upangipulli bueno en otra parte también Valparaíso Copiapó Curicó Dua Sur Concon Osorno desde Alaska hay gente que nos está siguiendo desde Belo Horizonte Neuquén Mendoza Buenos Aires Paraguay Cauca y Colombia la palabra común y la lucha común en un mundo que está en crisis como un todo así es que Elikura Chihuayla lo escuchamos es difícil como decía mi hermano y mis hermanas ilvanar en tan poco tiempo una pregunta tan abarcadora y tan profunda compleja pero por lo menos apuntar a algunos de los aspectos yo me sumo en realidad para no reiterar en lo mismo yo me sumo a cada una de las opiniones pensamientos de Graciela de David de Daniela y entonces quiero remarcar en otros aspectos yo creo que si si desde luego estamos en esto de escribir yo tengo que aclarar que ya me falta poco para llegar a los 70 años y que nunca imaginé que iba a llegar a los libros porque porque los libros llegaron a nuestra comunidad como como pasaban las avionetas de las difunditas vecinos entonces era algo inalcanzable pero que como mis padres eran profesores rurales cargando cargando una historia difícil en un país especialmente diría ajeno a la riqueza espiritual de su entorno entonces yo volaba con esos libros porque nuestros padres no leyeron esos libros pero antes lo hice con los cuentos los cantos la adivinanza los epébulos el canto los yeyipum las rogativas los melans de nuestros mayores los consejos entonces creo que de manera temprana como la mayoría de nuestra gente y como sucede en todos los pueblos nativos del mundo comprendí que la palabra era fundamental porque es la memoria de un pueblo y por eso comprendo perfectamente que nada comienza con nosotros en nosotros y particularmente yo me adcribo a esa realidad que oí de mis abuelos y de mis padres uno habla a través de las voces de los antepasados reitero nada comienza con uno sino que tiene apenas la oportunidad para agregar el poco de experiencias que le toca vivir entonces frente a eso decir que la naturaleza es el origen de las palabras de todos los seres humanos en cualquier idioma en el que el ser humano se exprese el cómo escuchó esos sonidos de la naturaleza bueno es la suma del conocimiento del mundo y cuando se escuchan las voces de otras personas esos susurros que están ahí en las denominadas bibliotecas que son la memoria de tanta gente que nos está recordando que no hay ningún ser humano que no haya comenzado en su ser nativo en su ser indígena en su ser aborigen o como quieran llamarnos ahí está la memoria de todos los seres humanos el jardín del mundo donde cada flor es importante porque el espíritu de la persona que habla y con su corazón perecedero que representa al cuerpo como dice nuestra gente construye un pensamiento poético porque todo idioma es inicialmente poético entonces es un canto y todos los seres humanos estamos instalados frente al universo preguntándonos en diversas lenguas y idiomas de dónde venimos y hacia dónde vamos pero también ojeando ese gran libro que es el libro de la naturaleza entonces cuando vemos que arrancan las páginas de nuestros diccionarios ya sea en la literatura o en la oralitura o en la oralidad a todos nos están arrancando nuestro lenguaje nuestros idiomas arrancando las páginas de nuestros libros y entonces ¿cómo llamar a esa acción si no violencia? porque aquí hay un gran problema podemos decir muchas cosas pero ocurre que que hay un problema conceptual porque cuando hablamos una palabra determinada no la estamos entendiendo todos por igual esa habla que construyeron tan delicadamente los antepasados y que es el jardín diverso con su belleza que la hace precisamente la diversidad de colores entonces el problema conceptual es que hoy día se utiliza solamente el lenguaje segregado porque cuando se habla por ejemplo de desarrollo dicen ah es que los indígenas los nativos y particularmente en el Gualmapu en el hoy día llamado Chile como mapuches como pueblo somos más numerosos entonces dicen ah que los mapuches no quieren el desarrollo entonces y la respuesta de nuestra gente es claro que queremos el desarrollo ¿quién no quiere el desarrollo? el problema es que el concepto unívoco dice que el desarrollo es lo que nosotros vemos contra la naturaleza y nosotros lo queremos con la naturaleza y por eso nuestra habla nuestra poética que tiene escritura que tiene sabor que tiene aroma que tiene movimiento gestualidad melodía ve de esa manera porque si nosotros somos apenas una parte de la naturaleza somos gente de la tierra con todo lo que es otro nota entonces cuando se habla de salud hoy día estamos en esta situación sanitaria problemática siempre se habla del cuerpo que te duele en que parte te duele pero en las culturas nativas en todo el mundo la pregunta es ¿cómo está tu espíritu? porque es el espíritu la energía que enferma al cuerpo entonces cuando se habla de educación entonces sabemos es una lucha constante o sea ¿cuál es la presencia verdaderamente de las culturas nativas? entonces dicen que que los pueblos nativos somos pueblos violentos pero ¿qué hace nuestra gente? ¿qué hacemos nosotros? ¿qué pensamos cuando escribimos cantamos contamos? es precisamente convocar la ternura convocar a la ternura entonces dicen que hay que terminar con la violencia pero si no se termina con la violencia ¿cómo se va a terminar la violencia? para terminar con la violencia hay que terminar con la violencia y entonces para eso la palabra poética si sirve para algo me parece es para buscar el diálogo con todas las culturas el diálogo con los pueblos profundos porque en todo el mundo están los pequeños grupos que ostentan el poder y los grandes las grandes mayorías que sufren ese poder y que los pueblos nacionales profundos nunca han vivido en democracia y se comienzan a dar cuenta pero nosotros como pueblos nativos nosotros escribiendo o contando o cantando sabemos perfectamente que nunca hemos vivido en democracia y si algo por lo menos yo quiero decir es precisamente invitar a darnos cuenta de esa realidad y termino diciendo que hoy día me parece que la naturaleza nos nos ha dado una dura advertencia y digo nos ha dado porque en realidad para sumarse de una manera poética a esa realidad porque no nos corresponde porque nosotros hemos defendido el agua de la vida y hemos defendido por lo tanto los bosques y finalmente la naturaleza juntamente y contando esa esa advertencia nos ha dado también una gran oportunidad nos está dando una gran oportunidad que es caminar hacia esa senda que se denomina Kumei Monien en Mago de Mono caminar hacia el buen vivir hacia el buen vivir pero frente a eso también quiero decir que yo hace ya un par de décadas me decadé por todo esto un escéptico optimista y mantengo o está en mí esa realidad sigo siendo un escéptico optimista gracias en iglesia muchas gracias le quiero agradecer a cada uno de ustedes de distintas miradas y lugares nos han dado mucha 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 luces caminos respuestas en la que todos estamos además pero con la palabra de ustedes eso se aclara se se concreta en muchos casos vamos a hacer como un camino hacia atrás y pedirle a Elikura que recién intervino que nos lea dos poemas estamos con 800 personas en facebook hay gente de todo el mundo ahí conectada interesada en su palabra siempre maravilloso escucharlo en vivo a todos lo hemos escuchado siempre en vivo y ahora aquí virtualmente simplemente leer dos poemas para compartir con la gente que nos está acompañando y se pierde Laura obviamente en esta máquina pero queda la palabra de la que hablaba Elikura Elikura Daniela David y Graciela para dos poemas calculamos para tener tiempo para esta última sección que viene con una pregunta de algunos amigos muy queridos de ustedes que dejaron preguntas grabadas Elikura La llave que nadie ha perdido La poesía no sirve para nada me dicen y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros la cruz del sur La poesía es el hondo susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma La poesía La poesía es un gesto un sueño el paisaje tus ojos y mis ojos muchacha oídos corazón la misma música y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido y poesía es el canto de mis antepasados el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal y aproposito de la violencia un saludo para nuestra gente para nuestro Peñi que hoy les toca hacer los presos políticos Mapuche ahí nuestro machi Celestino Córdoba quien atenta contra el agua atenta contra la vida el agua de la vida voy a leer solamente porque para estar dentro del tiempo la versión en castellano pero es un poema que se llama Y que comienza diciendo el agua de la vida si quien puede dudarlo me dicen el agua es la vida pero que hace el agua sin el aire pero que hacen el aire y el agua sin la tierra pero que hace la tierra sin el fuego pero que hace el fuego sin el sol pero que hace el sol sin la ceniza de la luna pero que hace la luna sin el canto del silencio pero que hace el silencio si no sucede la contemplación pero que hace la contemplación sin la palabra sin el aliento de la naturaleza pero que hace la naturaleza sin el agua de la vida por favor continúe usted este poema en medio de los últimos bosques en el rocío de la madrugada a orillas de los menguados ríos saltos lagos mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación muchas 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 gracias licura aquí tendríamos un auditorio repleto como hacemos las cosas en la universidad aplaudiéndote y palpitando el corazón con tu corazón en esa palabra tan profunda muchas gracias gracias David Daniela Catrileo y su poesía bueno de fondo empiezan a sonar acá algunos cacerolazos ya así que va a empezar a ser el sonido de fondo desde los poemas la atmósfera sonora y quería también dedicarle estos poemas bueno a nuestros lamien que viven difíciles momentos también a todos nuestros que están atentos a la lectura al diálogo tan y piuque tan y piuque 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 después de 20 años supe que mi corazón latía con otro nombre me fue negado el sonido de su voz hasta que desperté en su palpitar de trueno tan y piuque tan y piuque 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 quise adentrarme en el bosque comer algunas moras estirar las piernas en soledad saco algunas fotografías un escarabajo intenta subir una hoja al nido de un ave un zorro contempla el vuelo de unas libélulas la huella de un perdigón incrustada en el tronco de un roble mi hermano fotografía una bandada de aves que abaten su vuelo ellas al grasnar parecen decir nací aquí sus plumas frondosas hunden su materia en el budi sumergen sus pequeñas cabezas hasta encontrar profundidad mi hermano fotografía una bandada de aves pero en esa imagen no se muestra el aroma a madrugada ni su respuesta su yo no nací aquí pero he vuelto el sol recién se levanta para nosotros y este pequeño prendemos un fogón para calmar la humedad una tetera atiznada reposa sobre el fuego más allá las manos de mi abuelo hendiduras profundas como su título de merced revuelve la leña y apresura el calor gracias muchas 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 gracias Daniela ahí sigue mucha gente conectada con este concierto que va a empezar afuera y al que vamos a ir después David a niñir todo de nuevo ahora 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 sí perdón empezamos nuestro encuentro de hoy en la facultad de letra de el conversatorio por qué estudiar sobre emoción en el contexto actual entonces un encuentro donde hay siete oh perdón estoy mal cierto estaba escuchando otra eso David vamos 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 David escuchamos tu poesía pensaba que estaba todavía no terminaba se está yendo otro canal ahí raro no hay problema Nefiman hubo esos días en los cuales tú no sabes si el sol se equivocó al salir o al entrar hubo de esos días R de revueltas cuando la sangre revienta por los ríos o simplemente revienta revienta su cauce río arriba por puro gusto y disgusto hubo noches llenas de sueños donde nunca supimos de asesinatos y el hogar no pasaba de ser tan solo un catre donde empotar el cuerpo hubo visiones Perimontú Yeyipú Nayecán alusiones y esquizofrenias que no fueron de categorías médicas y diagnósticos médicos hubo de esas donde la piel se mimetizaba con la noche y el futapeumá sin que ningún perro salga con su fierro y su fusil AK-47 y teladre a medianoche carabineros de Chile andando indio conchetumadre hubo básicos movimientos estelares bajo los cuales se podía distinguir claramente como antiguos cometas barbechaban la tierra de allá arriba del buen Umapu y hacían llover para regar nuestra carne seca mientras los arcoiris peinaban las nubes su chasca de espuma el tiempo pasado fue mejor musitaba la larva rumbo a ser mariposa debajo del tronco herido hubo esquinas plagadas plagadas de fuego por las noches pa' puro celebrar la tragunión con los amigos y que más da también hubieron diamantes que colgábamos en el pecho para no extraviarnos en el río de plata mientras nadábamos precoces en ese paraíso depredado ya po ya po lefiman pégate la cachá ya po lefiman engulle esta plegaria enjuágate la sonrisa y los ojos para ver nuevamente todo todo lo que queda por reconstruir ya po lefiman perdón por el impas pero estaba medio todo conectado esto así que ya esto se llama INE y me acordaba bueno me acordaba Peñi Licura mire bueno que le saludo bueno también como a todos siendo de esta novela online conectado con lo que nos queda al final apela a eso como el lugar de resistencia fuerte sólida y dura que va a seguir hasta cuando te muera que es tu propio corazón así que por lo menos logra eso conectar esos lugares esas sensibilidades humanas a través de esta porque me parezco ridículo recitando aquí así frente a este computador pero tampoco es tanto eso quería agregar lo de lo de los cacerolazos también Daniela porque aquí también se escuchan cacerolazos pero previo a eso teníamos tunazo y es una mezcla bien rara con la que nosotros convivimos como la ciudad donde habitamos los mapuches esto es INE o Indio no estandarizado según el censo de población y vivienda realizado en Chile usted se considera flojo hediondo borracho piojento malas pulgas aborigen cabeza de palo incivilizado canuto delincuente precolombino post punk rocker autóctono folclórico folclórico indígena indigente terrorista quemabosques exótico ilícito asociado camorrero muerto de hambre originario desterrado natural natural salvaje subversivo arcaico monosapiens mal vividor mal moridor analfabeto bárbaro inculto primitivo minoría étnica nativo nativo no nato polígamo guerrero indómito raza inferior guerrera pero inferior indio culiao o araucano acepciones nunca consultadas a boca mapuche que otro descalificativo más te queda por nombrar racista fuchiñuque que te quede claro demórate un poco más y di mapuche la boca te quedará ahí mismo y para terminar un haiku o haikuche que le llamo lo único que he hecho bilingüe con la soberbia de los alfabetos que somos en Mapudungun igual logré hacer y no no sé para no venderla que somos los mapuche y como estamos y sé que hice este ejercicio y como pasélo con palabras cortas hice una relación con los haiku habuolenses que va a ser una masiva la poesía es música en sí en fa en re también en sol en la en ti y en mi hasta la poesía siempre marichihuevo gracias 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 david hoy aquí se van a escuchar bulla yo estoy en macul y ahí harto que se lo leo ya aquí hay una pregunta dicen y si pintamos todo chile de azul todo macuche gracia leguinao su poesía la escuchamos muchas gracias david muchas gracias ya perdón por el espacio pensé que era parte del performance voy a leer para empezar un poema inédito que he parido acá en atrapada en esta pandemia y le puse atrapamiento y dice así atrapada en una gota de lluvia que furiosa ha golpeado este ventanal de Chauracahuín a través de ella puedo ver la parte más oscura del sufrimiento se desliza por el vidrio abriendo un camino que recorro hembria de orfandad sin huella de niños ni de perros callejeros hasta los caracoles se niegan a dejar su rastro de plata sobre la tierra atrapada en una gota echo al hombro mis penas mientras desnudas ramas de los árboles se abrazan desesperadas como si fuera última vez mi visión se desliza por el borde y antes de convertirse en sal la última imagen un violento cielo oscuro armado de rayos y relámpagos queriendo las nubes rasgar y darle paso a un sol herido que vendrá a iluminar esta negra impuesta soledad y ahora para continuar voy a leer de mi libro gualinto la muerte y la vida se hermanan al mirar atrás puedo ver el camino y las huellas que voy dejando a su orilla árboles milenarios se alzan con algún cruce de amargas plantas pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa allí aprendí a preparar la tierra la cantidad de semilla en cada melga para no tener dificultad en aporcarla es tu vida me dijo una vez mi padre colocándome un puñado de tierra en la mano la vi tan negra la sentí tan áspera mi pequeña palma tembló sin miedo me dijo para que no te pesen los años la mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma el miedo me atravesó como punta de lanza un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos de enseñanza simple era mi padre con su naturaleza sabia al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano y no temer cuando emprenda el camino hacia la tierra de mis antepasados abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma y para finalizar chifilcum traf inchepetú eñum maluuita ñeantmeu filke antú la lagartija ante mí entidia su carne con mi sol de cada día salmo huarán camel y pataca ayya mariepu turpugunel choquín chinofel inchin huelú languño queín cruz ñeduanmeu salmo mil cuatrocientos noventa y dos nunca fuimos el pueblo señalado pero nos matan en señal de la cruz gracias aquí el comentario de que ay 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 linda en torno un fogón la gente los ochocientas personas que nos están siguiendo en torno al fogón que ustedes crean a través de su palabra de sus actualidades de su historia de lo que han hecho que muy 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 valioso dice aquí un saludo que solamente queremos leer saludo a la silopoeta mapuche presente con admiración por su valentía de manifestar los sentires de nuestro pueblo lo dicen en los comentarios del facebook live y vamos a agradecerles la intervención tenemos ahora un bloque final de preguntas de algunos amigos muy muy queridos también de nosotras de la universidad de ustedes así que muchísimas gracias muchísimas gracias por esas palabras tan potentes y este fogón que han creado esta parte este bloque va a ser un poco más breve nos queda poquito tiempo porque queremos escuchar también algunas de las preguntas del público estas preguntas vienen de unos amigos como ha dicho Paula muy especiales que han querido dejar un saludo y también una pregunta para cada uno de los pueblos así que vamos con Gilles Hola David Gilles Peñi hermano mío quiero preguntarte ya que este este encierro de nos ha postergado a la tecnología y a la y a la distancia con la naturaleza si tú ves como necesario el abandono de la urbe de la mapurbe y de un éxodo hacia la naturaleza otra vez saludos wow bueno Mauri Chinoy hermano pucha si estáis viendo esto te mando un saludo de acá del alma hermano por donde andes pienso que la pregunta fue fue golpe bajo porque de alguna manera claro suele darse esa contradicción que es fundamental dentro de nuestro ser mapuche en lo personal creo que yo lo he hecho este confinamiento también me lo debo hace mucho tiempo y yo lo he vivido así personalmente creo que mi parte de mi poética nace desde esa como inquietud de salirme de salir también es una refutarme a este estar con lo de mapurbe ¿no? que eso de esa acidez que está ahí y siempre creo que estoy en ese tránsito permanente un café le llamaba como decía a los antiguos de eso de sanadarnos y comunicar y salir pienso que se añorarse esa melancolía que dice también mi peña y licura para mí se me transforma me me mueve por dentro y la que me ha llevado también a transitar esos lugares buscar estar estar ahí vivir la experiencia con el apoyo con el descubrir también la búsqueda y a veces no sé yo cachaba que a veces no soy yo el que escribo la poesía que lo hace por ti es como un huectiché pero creo que a lo mejor suena por ahí eso de que yo tengo que hay una búsqueda permanente principalmente visitando en comunidad y desde jovencillo que sabía entonces pienso que ese deshabitarme de aquí es como una contradicción a la que siempre me estoy dando vuelta salirme de aquí virme de aquí virarme de aquí y es una experiencia que han logrado varios mapuches de salirnos de la ciudad y vivir a instalarse no sé a Padre de las Casas a Freire a Villarrica de los que hemos nacido en esta condición en esta situación de estar en el en el limbo de ser mapuche no porque somos a final somos caletas somos un porcentaje importante de la mapuchada que habito en las grandes ciudades eso es un antecedente también y responde a eso entonces ese anhelo yo creo que por ahí lo he experimentado y lo he vivido con los pros y los contras de salir a caminar siempre he patiperreado harto Peñi como usted también y lo hemos visto en varios otros lugares y creo que es bonita la pregunta porque nos insta todo sobre todo en esta situación de confinamiento yo he llegado con las putillas completas a las 25 horas del día cuando estoy en esta situación de confinamiento entonces claro es una búsqueda permanente que he tenido de joven de chiquito de salirme de aquí de buscar y creo que el sur me ha llamado Caleta y para otros lados de la cordillera también pues así que saludos para allá y creo que eso en Apulcaf andamos dándole vuelta por ahí y lo bueno es que ahí ha sido una ruta importante porque la poesía siempre es como que para mí me nació por ahí también eso es así que chato por la por la pregunta Peñi pegó bajo bacán gracias oye hay que decir que están pregrabadas pero la persona sus amigos que están haciendo la pregunta están viendo el Facebook Live están muy atentos a este momento marín marín la mien Daniela Catrileo primero felicitarle por su trabajo por visibilizar la situación de las nuevas generaciones y también de las mujeres mapuche tengo una pregunta para usted me gustaría saber de qué manera su poesía va a contribuir a difundir los derechos lingüísticos de los pueblos originarios aquí en la ciudad feleí me feleí mi veo callal bueno primero que todo saludo mucho a la ñaña Elisa que le tengo mucho cariño admiración y respeto por supuesto y también su pregunta es un poco remecedora en el sentido en que también ella ha sido alguien que ha luchado durante tantos años por los derechos lingüísticos de los pueblos originarios quería tal vez responder esta pregunta con un enlace a otro tejido escritural que leí hace poquito que me gustó mucho que es de una pensadora que se llama Yasnara Aguilar que escribe un ensayo que se llama Lo lingüístico es político y en el fondo en ese ensayo además de decir que las lenguas son políticas generan resistencias también nos habla de que la diversidad lingüística en los países alteran un poco la idea de homogeneidad que creen que tienen los pueblos naciones o los propios países como Estado o Nación y no podemos arrancar de ello a pesar de que yo no soy un hablante apenas puedo champurrear algunas cosas siento que la responsabilidad también está por ahí creo que podría contribuir en tanto es un testimonio de nuestra existencia mi poesía como decía hace un rato no es un acto individual también solamente o sea lo es pero también es un acto colectivo en tanto recogemos experiencias y memorias familiares comunitarias yo no termino nunca de agradecer infinitamente la memoria y la existencia de mi abuelo porque él está presente en tanto su propia historia como sus enseñanzas a mi padre a mi familia y creo que cada vez intento también que el Mapudungún esté presente en mi escritura pero también a medida que yo lo voy recuperando de forma cotidiana y creo que ese es un gran deber que tenemos estamos en proceso no es algo que esté terminado y creo que por ahí también la poesía de los pueblos y de las naciones indígenas es una posibilidad de encuentro de riqueza lingüística de reconocimiento de valoración de nuestras historias y creo que la literatura hace aquello nosotros no no escribimos solos no somos entes individuales hace un rato Eli Cura decía algo muy hermoso y que yo le encuentro todo el sentido y es que nosotros apenas estamos haciendo un gesto acá pero también recogimos muchas cosas que nos heredaron de hace tiempo nuestros ancestros nuestras ancestras uno no camina solo nadie está solo en estos momentos estamos con ellos y con esas historias y creo que por ahí el derecho lingüístico como proyecto político también como lo sabe la ñaña Lisa de alguna manera también se levanta con la posibilidad de diversas voces que existen hoy en día y que están escribiendo y que también están emergiendo en los rayados de las calles en los muros vimos que eso está presente el Mapudungún nunca más había estado tan presente que en la última revuelta que vivimos y creo que eso también es una clave para entender los procesos que estamos viviendo y que se están también recuperando sus procesos políticos de los derechos lingüísticos eso Mañi Ñaña por su pregunta Hola Eli Cura ¿cómo estás? Un abrazo qué gusto yo te quería preguntar sobre la visión mapuche la conmovisión mapuche si se la puede comparar con otras comunidades de pueblos originarios como la conmovisión maya como conmovisión con nosotros genial porque las traducciones las pueden tener homogeneizarlas todas usan pueblos tan distintos con distintas historias no fueron más imperialistas o menos te quería preguntar ¿cómo tú ves la relación con la conmovisión con la relación del pueblo mapuche con su conmovisión con la relación de otros pueblos originarios gracias muchas gracias querido amigo compañero ya de tantos años Raúl Zurita agrado verte yo creo que varias veces hemos tenido esa posibilidad de conversar respecto a a tu pregunta que nos daría para hablar el resto de la madrugada mira que yo estoy ya aquí siendo las dos y media de la mañana y agradezco que me que estén durmiendo a pesar de 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 que yo estoy aquí conversando eh agradado por por esta esta velada eh y y por la emoción también de de estar un poco en en Gualmapu y en los en los hogares de tantos eh de tanta gente nuestra y y también de la chilenía profunda eh bueno eh querido Raúl eh yo creo que eh todos los pueblos eh nativos es que aquí hay dos 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 cosas eh y ya lo señalé eh todos los seres humanos eh comienzan de la misma manera eh todos los todos los pueblos por lo tanto eh escuchando eh leyendo el libro de la naturaleza y cuando decimos naturaleza tierra estamos también como dice nuestra gente diciendo infinito ni más ni menos que que ese Epeu eh el 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 relato del azul del origen de de nuestra vida como dice nuestra gente en el círculo de la vida venimos del infinito pero no eh de cualquier lugar de ese infinito sino de eh de la visión del del oriente de donde se levantan la luna y el sol entonces eh eh esa memoria nos dice que que en el círculo de la vida porque después se retorna a ese punto de origen eh eh viene el azul la energía azul a habitar su casa transitoria que que es el cuerpo que está representado por el corazón y eh el corazón que es como una piedra eh no pulimentada nos dicen y que hay que irla trabajando eh con el agua de las palabras porque las palabras son el río que va eh fluyendo y que de pronto eh hay personas hay eh pueblos culturas que olvidan que su su habla eh surge de la naturaleza entonces eh todos comenzaron de la misma manera eh incluso si si vamos eh porque este es un un tema hermoso pero también complejo eh vamos saltando un poco y decimos que en esa desmemoria eh cuando se alaba eh al método científico se olvida que que el primer eslabón del método científico y por lo tanto sin ese ese eslabón no existiría es el mirar el mirar el escuchar su sonido entonces eh decimos en resumen la oralidad y la observación no existe el método científico y no avanza si no hay observación entonces eh eh todos los pueblos eh yo pienso por ejemplo eh tú me 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 apuntas ahí el pueblo maya pero eh están en nuestro eh continente eh 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 el 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 ayala y eh eh pero eh los principios son los mismos las maneras como se expresó o o o o cuánto pudo eh llevar su su conocimiento a distintas partes es lo que lo que es diferente pero pienso por ejemplo en el pueblo Sami eh lo denominado eh lapones por mucho tiempo se oyó de 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 la cultura lapona así como como en Gualmapu se se escuchó de lo araucano que señalaba eh mi peña eh David también hace un momento eh pero la diferencia es que eh como decían mis padres que araucano también eh sería eh aceptable la medida que y ahí mi la miene Elisa eh eh Loncón eh no sé cuál será su opinión eh pero le digo desde ya que me 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 interesa eh saberlo eh que eh que eh eh araucano vendría de 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 una mezcla de de del ya señalado término de rast de greda entonces pero pero sobre todo de eh ahucal de ahucán de ahuquín entonces porque decían mis padres que que seguramente el poeta Ercilla eh eh tuvo la oportunidad de escuchar el relato de sus eh 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 compañeros de de eh españoles eh o el mismo algo que estuvo casi un año según dice la historia eh por las tierras eh eh nuestras entonces eh Incheta eh ahucani y Inchinta ahuquín eh eh que significa eh yo soy rebelde nosotros somos rebeldes dándose eh 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 neguén ánimo fuerza en en la lucha de defensa por tenura de de nuestras tierras entonces y de ahí en en esas derivaciones de de cómo se asume el eh una palabra desde otro idioma derivó en seguramente dijeron son eh ahucanos ¿no? Estos castellanos dijeron son ahucanos y con la mezcla de RAF terminó siendo eh araucanos entonces mis padres y mi padre particularmente particularmente decía eh nosotros somos mapuche gente de la tierra y araucanos rebeldes entonces en el caso del pueblo Sami aquí estamos en verano así es que por eso me ven tomar agua cada rato ustedes y hoy día ha sido un día particularmente como estar en un poquito en sauna entonces eh cuando conocí el eh al pueblo Sami en Suecia porque si pensamos que así como como nuestro territorio quedó entre el denominado eh la denominada eh invasión chilena y y por el otro lado la cordillera argentina ellos eh quedaron con cuatro fronteras Noruega eh Suecia Finlandia Rusia entonces eh pero ellos incluso a mí cuando lo conocí me llamó mucho la atención porque eh el tambor ritual eh 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 Sami es muy semejante al al a nuestro cultural entonces eh solo que que no tiene la misma forma es más bien plano y ovalado entonces pero también su faz eh contiene eh la eh los parámetros o o o los conocimientos fundamentales de su visión de mundo entonces eh 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 y eh la otra diferencia es que eh ellos son eh blancos y y en gran parte también rubios entonces eh eso se oculta también que aquella eh ensalzada eh eh blanquidad y rubiedad eh uno de los eh de los pueblos que aportó aquello es el pueblo sami así como nosotros en nuestro continente junto con otros pueblos eh sumamos a esa hermosa blanquidad nuestra hermosa modernidad entonces eh también para eh pueblos sami eh eh hay una coincidencia en el azul que es muy importante para para ellos eh incluso eh la bandera eh eh que que no es eh muy antigua eh también eh tiene eh un un importante componente de azul y en el centro un círculo un círculo que es mitad rojo que representa al sol y la otra mitad azul que representa a la luna entonces eh lo otro es respecto del denominado orden porque cuando hablamos de de los sistemas dominantes entonces eh que hablan del orden pero que lo entienden de una manera eh como como las plantaciones de pino o eucalipto entonces el responsable no es el árbol sino quienes lo plantan eh pero ocurre que todos los pueblos nativos consideran el orden eh natural y por lo tanto eh la cultura nuestra la cultura mapuche también entonces porque el orden natural lo lo muestran eh las piedras eh las estrellas eh bueno todo un bosque nativo eh no es un bosque entre comillas ordenado sino tiene el orden natural así es que bueno eh largo de 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 conversar esto eh querido eh Raúl pero hay algo importante que por lo menos dejo eh eh anotada que es también la coincidencia en lo que Mapuche se dice Ichofil Ichofil Monien eh que apunta a la totalidad sin inclusión eh sin eh fragmentación de todo lo viviente de la vida eh en una dualidad eh universal bueno eso eso de momento pero si 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 encendemos el fogón de la conversación eh podemos amanecernos conversando de esta eh maravillosa eh ese maravilloso modo del ser humano eh de ver eh la vida el universo y y lo hermoso de nuestros pueblos como el pueblo Mapuche de de no haber perdido la memoria muchas gracias de cura por esas palabras y ese fogón que continúa ahora la última pregunta para Graciela distinguidos poetas saludos muy cariñosos y gracias por esta invitación estimada Graciela aquí va tu pregunta que dice que dice tu corazón de mujer Mapuche de poeta de guerrera sobre las crisis civilizatorias que estamos viviendo en estos tiempos y cual papel crees tú que tiene la poesía para ayudar en la lucha de liberación de nuestros pueblos originarios de las Américas gracias gracias por la pregunta mi querida Inés hermana y amiga del territorio del norte en particular esta pandemia que estamos viviendo hoy día producida por el hombre y lo único que hace la naturaleza es defenderse como poeta como guerrera pienso que y no pienso solamente ahora sino que como siempre lo he pensado que de alguna manera los poetas tenemos en nuestras manos para defendernos y defender a la naturaleza porque estamos los pueblos originarios muy ligados con la naturaleza tenemos un arma esa arma dispara a la mente de la de la sociedad en general y bueno y si le hacemos un 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 raspón o me llamo esto que se ha incubado desde el vientre en la sociedad mayoritaria y blanca que es la discriminación si me llamos un poquito creo que esta arma que tenemos en nuestras manos la hemos sabido usar con un poquito de suerte mi corazón ante esta crisis no está contenta no está contento porque como todo el mundo ha ha sufrido y hemos sufrido por los mapuche y por los no mapuche que se han ido y que se nos ha negado un digno peucayal un digno una digna despedida y y bueno y como guerrera yo creo que voy a seguir luchando con todas mis armas que tengo que mis antepasados me han depositado en las manos para seguir dando testimonio dando cuenta dando a conocer las palabras que mis abuelas no pudieron decir que le taparon la boca de alguna manera en la sociedad y como tengo yo esta posibilidad quiero dejar estos estos testimonios de ellos quiero entregar este este pichintún de sabiduría quiero dejar a la a la a los y las nuevas generaciones de mapuche porque es muy probable que algunos de ellos ni siquiera van a conocer un pehuen y y tantas otras tradiciones que se han ido perdiendo Chaltumay muchas 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 gracias estamos llegando al final estas son una invitación a la conversación esta conversación es infinita es necesaria urgente vamos a recatar una palabra que apareció en el chat de la gente que nos está siguiendo conversación la pelea urgente por la ternura en nuestras tierras totalidad sin inclusión buen vivir buen morir resistencia caceroleo apareció porque en nuestro fondo me acuerdo que cuando compartimos con el licurio el 18 de octubre de acuerdo al licurio en Chillán y en un encuentro también y ahí empezaron cosas tan distintas y tan tan fuerte tan potente para nuestros pueblos me habían enviado disculpen ternura azul resistencia fogón lamien papurve piu que curuf nos vamos con la palabra amorosas potentes profunda de cada uno de ustedes aquí en el corazón y eso no implica debilidad implica mucha fortaleza necesitamos ser muy fuertes y lo dijo Daniela el sueño común mi colega Alison le vamos a pedir a cada uno que se despida del público y de nosotros agradecerle infinitamente a las instituciones Alison las va a nombrar detrás de Bambalina gracias a Rodrigo Burgos a Daniela Díaz a Adelide Miguel que siempre están Alison gracias Paula y gracias a cada cada uno por su generosidad y esa posibilidad de unirnos y de sanarnos como decía David en la palabra agradezco muchísimo este momento y este trueno y estoy segura que va a seguir como dijo Paula es infinito esto muchas gracias gracias a nuestra facultad de letras está todavía y nuestro decano gracias a Alcir nuestro director gracias a Alceli gracias a escritores indígenas y cada uno que se despida la palabra final es de ustedes con un breve saludo porque estamos pasadísimos en la hora y tenemos que ir a otros deberes en el orden que quieran aquí libertad para dar la palabra final para usted corta tú corta yo David 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 a todos para allá y para acá para todos para el norte para el sur para todos lados y que la poesía en estos momentos sirva de amuleto poder seguir para adelante y darle con lo que nos va quedando y esto es lo que va quedando digo como comparto la premisa de mi peña y que como eres un optimista algo así eso que empieza eso le vamos a seguir dando el marich y huevo y hasta la poesía siempre fue así un gusto verte Dani Lamian Graciela Alison mi peña mi peña licura pariente así que por ahí vaya todo bien y marich y huevo Daniela licura bueno eso muchas gracias a ustedes por reunirnos también hoy día con mucho cariño también ver a Graciela licura David a quienes le tengo mucho cariño siento que para mí la poesía mapuche ha sido un cobijo desde muy chica igual así que le agradezco esta reunión este tragún tengo y también a todos quienes están viendo hoy día agradecerles que estén conectados conectadas sobre todo al extenso o al mapu como dije en un comienzo porque sé que hay mucha gente detrás de la cordillera en este puente que es la cordillera que nos está viendo también y y eso a todos los buen uí a todos nuestros lamien que resisten y que eso que este gesto sea el apretón de manos que dije en un comienzo Graciela licura las últimas palabras de salud me pedían todas las palabras están de más para un para un peucayal peucayal licura de pie se de allá en el noche de obviedo muchas gracias por la posibilidad de la conversación porque sobre todo hoy que las las utopías están como desaparecidas o soterradas se está ejerciendo cada vez más esto tan bello y a lo que se ha entregado nuestro pueblo nuestra gente y todos los pueblos nativos del mundo y que es la conversación porque la conversación es un acto de subversión en el mejor sentido de la palabra porque nos permite comunicar nuestros pensamientos más profundos y a partir de ello entonces realizar un esfuerzo común para cambiar esto que tanto nos duele y volver entonces a esa a esa pregunta que que hacía y sigue haciendo nuestra gente que es peumai mi chen peumai mi peumai tu y mi soñaste que soñaste y entonces nos contemos estos sueños chau 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 un saludo a la gente que nos siguió ya nos desconectamos muchas muchas gracias nos reconectamos en otra para agradecerle más personalmente gracias a la gente que nos siguió a las instituciones gracias a Alison gracias salud por acompañarme y creer en estos sueños eso seguir soñando gracias Patricio gracias gracias Daniela gracias David gracias Graciela muchas gracias muchas gracias creo que ya gracias